Bueno, pues como le encanta a Pati Romo los temas económicos y a nosotros nos gusta porque, pues no sé por qué, pero cada vez que platicas con nosotros nos haces pensar en que tenemos que ahorrar, 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 todo el tiempo es ahorrar. Pati Romo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Trini, Mayra, muy buenos días. Pues en la medida de lo posible, sí, no es un hábito que tengamos en México, pero hay que inculcarlo sobre todo en los niños, ¿no? Hay que ahorrar para evitar problemas mayores y no nada más ahorrar, hay que ser siempre, yo creo que esa es la conclusión a la que llegamos siempre, hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos con nuestro gasto. ¿No sabes por qué, Trini? Pues porque nuestra economía es crisis permanente y las crisis son oportunidades, entonces hay que buscar la forma de cómo sí salir adelante sin tanto sufrimiento. Y hablamos de sufrimiento porque estamos llegando ya, hoy es 30 de junio, está concluyendo el primer semestre del año y estamos terminando este primer semestre con una inflación muy, muy elevada, 6.30%, la más elevada de los últimos nueve años. Eso significa que han aumentado los precios consecuencia del gasolinazo de principios de este 2017 y que por lo tanto nuestros ingresos alcanzan para menos. Y veíamos una cuesta de enero muy complicada que se ha prolongado a lo largo de todo el semestre y ya se juntó con la otra cuesta, la que viene el próximo mes con el regreso a clases. Entonces, todavía no termina el ciclo escolar, pero ya los padres de familia están viendo no solamente las vacaciones, que ese también es un gasto importante en estas fechas, sino el regreso a clases. Ustedes ven ya en las escuelas, ni se diga, las escuelas particulares ya tienen a la venta los útiles y los uniformes para el próximo ciclo. Entonces, este es un gasto muy fuerte para los padres de familia porque no hay un ingreso adicional en esta temporada como la hay en diciembre. En diciembre hay muchos gastos, pero en diciembre también hay más ingresos. En julio y agosto no hay un ingreso adicional, no hay utilidades como en mayo, no hay los ingresos, las prestaciones, los bonos, no hay nada, realmente no hay. En algunos casos en el sector público, los burócratas, sobre todo el gobierno federal, sí reciben una parte de su aguinaldo quizá para ayudar un poco con estos gastos que se vienen, pero la mayoría de la población, la clase trabajadora, no. Entonces, sí es una cuesta importante, por eso se conoce también ya con la cuesta de medio año, que insisto, se juntó con la de enero. La de enero nunca terminó. Yo no sé si alguien de las personas que nos ve y nos escucha haya sentido que, ok, ya bajó, realmente no. Empezamos con alza de precios y seguimos. Todavía en julio se espera un incremento de precios. ¿Qué es lo que más subió? En la primera quincena de junio, además de los productos de la canasta básica, que ya lo sabemos, subieron mucho los paquetes turísticos, los paquetes vacacionales y las tarifas aéreas. Entonces, venimos ya al periodo vacacional de verano, que es un periodo fuerte, donde los gastos serán superiores e inmediatamente después el regreso a clases. Por eso es que es tan importante lo que ya decías, Trini, el que manejemos bien nuestro gasto, manejemos bien nuestros ingresos, seamos muy prudentes, evitemos el tarjetazo, aunque, bueno, pues ya un poco el Banco de México nos ha dicho que ya está estabilizando de alguna manera. Con estas alzas en las tasas de interés ha tratado de contener ese incremento en la inflación, que seguirá a lo largo de 2017 y muy probablemente en 2018 alcancemos ya un nivel de estabilidad. Pero por lo pronto van a seguir, entonces, como han aumentado las tasas de interés, hay que ser muy cuidadosos con el gasto y el dinero plástico. Si ya decidieron que van a irse de vacaciones a algún lugar, una buena alternativa es este fin de semana irse a esta feria que organiza la Secretaría de Turismo, Turismo para Todos, donde el secretario nos decía que habrá buenos descuentos en los paquetes vacacionales. Hay que ir buscándole por todos lados, Pati. Hay que buscar las alternativas, eso es muy importante porque luego decimos, no, no nos alcanza para nada, pero sabemos que aquí en Jalisco, solamente en Jalisco hay 125 municipios, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay 125 alternativas, incluso dentro de la zona metropolitana, pero también hay municipios cercanos o cualquiera de los 125 que menciones, tenemos siete pueblos mágicos, tenemos turismo para todos los bolsillos y para todos los gustos, porque tenemos playa, tenemos montaña, que ahorita está maravillosa la montaña, ¿no? Y pueblos mágicos de montaña que son maravillosos. Entonces, sí hay que buscar las alternativas, por ejemplo, esta feria de la Secretaría de Turismo, este programa de turismo para todos que ofrece también alternativas económicas para viajar y en el caso de los útiles y los uniformes es mejor comprarlos en este momento que cuando ya estás de regreso, cuando ya entraste y comenzó el ciclo escolar porque entonces todo se encarece. Y es que algunos colegios hacen la preventa. Exacto, ya en este momento. Este es mi primer acercamiento con ese tipo de cuestiones de los gastos y ya el marido dijo, pues a comprarlos, voy a ir y ya cuando me dijo la cantidad dije, ¿a qué caray? Eso fue de los uniformes. Y eso fue apenas, ¿no? Apenas, más los útiles, más la mochila y más lo que se venga. Que también viene ya el reparto de mochilas con útiles escolares y uniformes y zapatos en el caso de Guadalajara y Zapopan. Así es. Pero es muy limitado todavía el programa. Ahora, en realidad ayuda porque de repente cuando vemos el paquete escolar, pues es así como, pues ahí es un cariñito, ¿no? Ante la necesidad de libros y todo lo que te van pidiendo en el año. A mí en lo personal, comparando lo que yo compro en el año escolar de requerimientos de útiles, el paquete no me serviría ni de un 10% yo creo de lo que se usa. Sí, fíjate que aún cuando las autoridades educativas y los propios ayuntamientos te dicen que con esos paquetes se cubre la lista, la lista oficial, realmente nunca ha sido suficiente. Es limitado, primero porque está dirigido únicamente a los planteles educativos del sector público y por otro lado es limitado, sí, porque no contiene. De todas maneras los maestros te piden algo más. Sí, por ejemplo. Entonces, bueno, pues como quieras un ahorro es una ayuda para las familias, pero nunca será suficiente. Y en el caso de los colegios particulares, pues ni se diga, porque las listas son inmensas. Sí. No, nunca te alcanza, nunca es suficiente. ¿Qué pasa con la deducibilidad de los gastos en escuelas privadas, por ejemplo? ¿En qué quedó? No, pues está, se aplica, pero fíjate que son muy pocos los padres de familia que la aprovechan, ¿eh? Y es que como todo, de repente llega a ser muy engorroso, aunque ya hay padres de familia, yo conozco padres de familia que sí, que son ordenados, que piden toda su documentación, entregan su documentación y realmente sí les es un ahorro significativo, porque sí les regresan una buena cantidad, que todos deberíamos hacerlo, porque finalmente quienes pagamos escuelas particulares estamos, pues, haciéndole la chamba al gobierno, ¿no? Estamos pagando por la educación que debería ser gratuita, una educación de calidad. Entonces, sí existe esa posibilidad, pero ahí sí depende más bien de los padres de familia que seamos ordenados, que le dediquemos el tiempo para solicitar esta deducibilidad y realmente existe, es una buena ayuda, eso podría ser una alternativa. Ya decíamos la otra en este momento, aprovechar que muchos se olvidan, lo que quieren ya es que termine el ciclo escolar, salir de vacaciones y te olvidas de lo que viene. Entonces, es el momento de comparar precios, es el momento de aprovechar las ofertas, que sí las hay, y entonces poder tener poco a poco, aunque sea mínimos, pero al fin son ahorros. Porque decíamos, también en las vacaciones, para quienes van fuera del Estado, quienes van incluso a otro país, que van a pagar tarifas aéreas más elevadas, subieron los paquetes, que decíamos el paquete de vacaciones, aumentó más del 2%. Y las tarifas aéreas aumentaron casi el 9%. En esa proporción aumentan los ingresos. Entonces, por más que se esté buscando ya un incremento a los salarios mínimos, que esto será en el mediano y largo plazo, pues realmente los ingresos son los mismos y los precios siguen aumentando. Oye, Pati, también se gasta en los cursos de verano, porque salen los niños de la escuela, pero papá y mamá no salen y a veces no hay con quién dejarlos, y pues a pagar mil pesos, mil quinientos, ochocientos, novecientos, y ahí va de poquito a poquito. Y que no es el mes completo muchas veces, son quince días, o es una semana. O es una semana, a veces te los cobran. Y si tú quieres los dos, pues entonces es diferente. Sí, ese también es un gasto importante para esta temporada, que volvemos, también hay alternativas que son gratuitas. Bueno, hay hasta cursos de verano con bomberos y protección civil, que son muy interesantes, son gratuitos y además son útiles. Entonces, no nos vayamos con todo lo que vemos, que sí nos entregan en todos lados ahorita, sobre todo en las escuelas, estos volantes de cursos de verano por todos lados. Es un gran negocio, es una alternativa de negocio para muchos, pero, pues cuando ya no nos alcanza, hay que buscar alternativas gratuitas, que sí las hay, y sobre todo busquemos algo que no sea nada más para guardería, para que se entretengan ahí un rato, para que nos cuidan a los hijos un rato, sino que realmente sea algo de utilidad. Oye, el curso de robótica también, en las instalaciones que están ahí cerca de Expo. Bueno, hay una gran cantidad en el Colomos también, los comudes en todos los municipios, si los quiere de manera deportiva, artístico, científico, hay una gran cantidad de cosas que hacer. Y es gratuito, entonces es importante. Entonces, ya no me enoja si me dices que tengo que ahorrar, porque ahorrar no significa solamente destinar el 10% a una cuenta de ahorro. No, 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 hay que ahorrar en los gastos, o sea, realmente, cuando hablamos de ahorro no significa solo el 10%, que eso es importantísimo, sí hay que buscarlo. Claro, pero el ahorro significa una compra y un gasto inteligente. Hay que buscar ser inteligentes y ser muy prudentes en lo que vamos a gastar para que nos alcance y para poder hacer todo, cursos de verano, vacaciones, útiles, regreso a clases, todo lo podemos hacer con un gasto inteligente. Bien. Hacer cuentas. Muy bien. No nos quedan otras cuentas. Gracias, Pati. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Estamos a la pausa, regresando, vamos a platicar de las lluvias que ayer se presentaron inundaciones en algunos puntos de la ciudad. ¿Usted qué opina de las acciones que ha emprendido la autoridad? Comuníquese 3030-5307. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!